Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La policía de Morelos capturó a Luis Alberto Rodríguez, alias El Pelón, junto con otros cinco integrantes del grupo criminal denominado Guerreros Unidos. El Pelón tiene apenas 22 años de edad. Hace cinco años inició un camino en la delincuencia como halcón del grupo de los Beltrán Leiva en el estado. En su declaración, el joven sicario aseguró que era el encargado de controlar la colonia Antonio Barona, uno de los territorios más violentos de Cuernavaca. Participó en más de 70 ejecuciones. Puente de Valerías, Puente de Tabachines, los colgados de ahí, de los puentes, quemados, hay algo en el QTP, tirados sobre carreteras. ¿Por qué tiran los cuerpos en la carretera? Para causar violencia de la población. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!